Entonces, es importante que sepan eso porque hay que distinguir. No me voy a reunir de uno por uno los aspirantes municipales. Me estoy reuniendo con quienes tienen o tuvieron una categoría de aspirantes estatales. Hoy aspiran a lo municipal, pero por eso me estoy reuniendo con ellos en su carácter de compañeros que aspiraron al proyecto de coordinación estatal. O con quienes fueron coordinadores o presidentes del Consejo Estatal de Morena, de los consejeros o del partido. Caso concreto, Gabriel Biestro. También me he reunido con el grupo de Julio Huerta, son mis amigos, lo he dicho aquí muchas veces. También me he reunido con el equipo central del diputado Ignacio Mier y me acabo de reunir en el country con su representación en todo el estado. Y así lo voy a hacer. Lo mismo con Liz Sánchez. Con Liz Sánchez estuvimos con el maestro Alberto Anaya. No pudo estar Liz porque tiene un problema de garganta severo, pero me habló por teléfono, muy ronca, pero estuvo por teléfono, nos comunicaron.